Mira Tetes, tengo el toldo, ¿vale? Aquí debajo, que pues está lloviendo, ¿sabes? Está lloviendo, ahí pues tenéis las maderas mojadas y todo Está lloviendo Y mira como he puesto He puesto una vara cruzada ¿Lo veis? Una vara cruzada Y mira ¿Ves? Plastiquito Por todos los lados Por abajo también, ¿veis? ¿Veis? Por abajo, para que no toque Y mirad aquí Y grapado por aquí Dos grapitas, una grapita ahí, pequeñita Y otra grapita ahí, ya está ¿Ves? Bajo las persianas Hasta donde está el plástico Y ya puede llover todo lo que quiera Aire, todo lo que quiera Que dentro, ahí, mira, ¿ves? Este es el trocito que he dejado ¿Vale? De dos deditos Para que se renove el aire por ahí Y por aquí un poquito Pero bueno Para que no sea todo un cúmulo Que los pájaros realmente Yo muchas veces pienso De que en el exterior Se enferman menos Y el aire este Puso dos palos Le grapa una, dos Y tres grapas Lo pongo en plan cabaña En el medio Para que se renove el aire Y están dentro de puta madre Que mira como están los pájaros, ¿eh? Que están los pájaros bufaos, tío Vaya que se vayan a morir Pero bueno Esto ya se sabe Que es por el tiempo Y mira que bien están ahí, tío ¿Sabes? Están de puta madre Pero de puta madre ¿Ves? A ver, a ver, que lo veis Lo veis del todo Mira el hermano Se queda una pantalla plástica Ahí delante No les entra agua No les entra aire Y un poquito por el medio Pero porque le he dejado dos deditos ¿Sabes? 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 ¿Sabes?